¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón y vengo en representación de la Academia Sabería Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa tabla decorativa para colgar limpiones. A continuación los dejo con la lista de materiales. Bueno, acá yo tengo una tabla en madera, la he mandado a recortar con esta figura y previamente ¿qué le he hecho? Le he aplicado dos capas de acrílico café. ¿Listo? Bueno, entonces acá. Yo he cogido una hoja, puede ser una regla, bueno, la medida que ustedes quieran para hacer la división acá de unas tablas que les vamos a pintar. Entonces yo marco acá para que todas las tablitas nos queden del mismo ancho. Así. Bueno, recuerden que nuestra academia está ubicada en el barrio Optimisa, en Kennedy, en la ciudad de Bogotá, en la calle 40 H Sur, número 74D57. Bueno. Con acrílico negro voy a trabajar una técnica de aguado. Cojo un pincel angular número 4. Lo voy a mojar un poco y cojo la pintura negra y voy a empezar a hacer aquí un flotado en el borde donde he marcado. Yo mojo el pincel para que me quede bien hecho acá el flotadito. Así lo voy mojando y voy aplicando la pintura. Debe ser un pincel angular para que les pueda dar la... porque yo unto de pintura solo la punta del pincel. Entonces esa es la idea que nos quede este flotado. Así voy a marcar todo el borde de las tablas. Listo. La última paso derecho. Todo el bordecito lo vamos a hacer igual. Recuerden que nos pueden visitar en la academia. Tenemos gran cantidad de manualidades, cuadros en porcelana y crón, técnicas mixtas, arte country, muñequería navideña. Tenemos todo lo de fuentes y cascadas, los portales para el pesebre. Todo lo que ustedes quieran. Reciclaje. La academia intensifica, o sea, promueve mucho lo que es el reciclaje. Bueno, entonces acá seguimos. Recuerden que estos videos nos pueden ver también por YouTube en Hogar TV Channel. Bueno, y acá la última. Cuando la pintura seca se nota mucho el flotado que acabamos de hacer. Así. El flotado es como una especie de sombrita. Una especie de sombrita que queda. Bueno, ahí ya nos quedaron divididas las tablitas. Dejamos que seque un poquito. Y luego con la misma hoja. Entonces vamos a hacer acá un pequeño sombreadito con acrílico ocre. Este es ocre intenso. O puede ser un amarillito miel. Bueno, algo que nos dé luz. Vamos a colocar acá una hoja para descargar el pincel. Colocamos la hojita que colocamos de guía. Entonces ahora la vamos a poner sobre el borde que hicimos el flotado. ¿Para qué? Porque al otro lado vamos a sombrear con el café. Descargamos bien el pincel acá. Y empezamos acá. A dar un sombreadito. Así. Bien en brocha seca. Y nos va a quedar al otro lado de donde hicimos el aguado con el negro. Yo lo descargo y acá voy haciendo siempre en forma vertical para hacer nuestra sombra. Entonces mira. ¿Por qué colocamos la hojita? Colocamos la hojita pues para que no se nos manchen y quede la brocha seca con ocre encima del negro que ya aplicamos. Es acá. Así. Y en forma vertical pues para que queden como las rayitas normales del... de la tabla, de la madera. Listo. Y lo montamos. Colocamos acá. Recuerden visitarnos en YouTube por Hogar TV Channel. Ahí tenemos de gran cantidad de manualidades para que se suscriban y nos sigan en el canal. Una tablita muy sencilla. Puede ser en un pedacito de madera que tengamos así. Entonces sacamos la plantilla, la mandamos a recortar y hacemos nuestra tabla para la cocina. Listo. Entonces ya nos ha quedado nuestra tablita así. Paso siguiente a seguir. Le vamos a aplicar una capita de cristal gel. Porque encima vamos a trabajar una técnica de aguado. para que nos dé transparencia la tablita. Entonces, ¿qué hago yo acá? Con el pincel le voy a aplicar la capita de cristal gel. Con eso, mientras vamos trabajando la lámina, les voy explicando, el cristal gel se nos va a secar. El cristal gel seca muy rápido. Tenemos que aplicar la capa bien uniforme para que ahora, cuando trabajemos el aguado, la pintura no se corra. Ese es el truco de la técnica de transparencia del velo. Aplicar cristal gel para que la pintura no se corra con el aguado. En Facebook nos pueden encontrar como Sabiduría Compartida Manualidades. En YouTube por Hogar TV Channel. Y pueden visitarnos en la academia. Tenemos exposiciones permanentes, de horario de 9 a 12, de 2 a 5. Y allá encontrarán gran variedad de proyectos para que se animen a trabajar con nosotras. Entonces, bien uniforme este cristal gel. Que no nos quede ni un solo pedacito. Sin utilizar. Bueno, la lámina que vamos a utilizar tiene que ser una lámina en impresión láser. Tiene que ser en impresión láser porque le vamos a aplicar un producto encima para sellarla, para que quede durita, para que no se corran los colores. Y entonces, por eso tiene que ser en impresión láser. No puede ser cualquier clase de impresión. Para que tenga resistencia para cuando la vayamos a pegar acá. Y pueden sacar el diseño que ustedes quieran. Puede ser frutas, puede ser una vaca, un animalito, la figura que ustedes quieran, la que más les guste para la cocina. Mira, acá el cristal gel ya empezó a secar. Entonces, vamos a dejar secar un poquito ahí mientras les voy explicando lo de la lámina. Bueno, yo acá voy a trabajar unas cerezas. Esta es la lámina que yo escogí. ¿Qué le he hecho a la lámina? La lámina le aplico de dos a tres capas de barniz. Esto es un barniz de buena calidad. Da muy buen brillo. El brillo que tiene la lámina es el del barniz. Yo ahí ya le he aplicado dos capas. Entonces, acá le voy a aplicar la última capita. Lo mismo, él seca muy rápido, queda totalmente transparente. Entonces, aplicamos acá en forma horizontal. La siguiente capita entonces la aplico en forma vertical, intercalándolas entre las dos. Así. Listo. Las hojitas por toda la lámina. Ustedes lo pueden hacer primero la recortan o de última la recortan, como quieran. como se les facilite más. Entonces, dejamos secar la lámina. Vamos a dejarla secar. Limpiamos el pincel inmediatamente que lo utilizamos porque como es un barniz de buena calidad, entonces, él puede dañar fácilmente los pinceles. Bueno. acá. Acá. Entonces, yo toco, ya está, miren, como pueden ver, ya está totalmente seco el cristal. Cojo una hoja y ¿qué es lo que yo hago? Le voy a marcar acá el diseño de la tabla porque vamos a sacar la plantilla para hacer la cortina. vamos a dibujar una cortina. Entonces, yo acá lo que hago es cortar, sacar la plantilla de la figura de la tablita que hemos mandado a cortar. listo, ya ha quedado así. La doblo por la mitad para que nos quede igual. Listo. Y acá lo que hago es empezar como a escalonear. Yo la puedo sacar sin necesidad de la plantilla, o sea, sin necesidad de mirar. Entonces, voy sacando acá a un solo lado pues voy dibujando hasta donde yo quiera dejar mi cortina. Doblo. Entonces, acá nos va a quedar a ambos lados la cortina igual. Mira, entonces acá está el diseño de la cortina. Mira, esta es una cortina. Acá le prolongué qué fue lo que hice. Entonces, de cada rayita acá le prolongué qué es lo que vamos a dibujar y le hice las vuelticas simulando de que es una cortinita que está doblada. Entonces, esa plantillita la vamos a marcar acá. La podemos marcar con un lápiz blanco o un lápizito así suave. La idea es que veamos el diseño que estamos haciendo. ¿Listo? acá no me quedó me faltó acá este pedacito no me marcó lo que haga falta pero entonces ustedes vuelven y colocan su plantilla para que mire bien mire bien donde está marcadita. Bueno, ahí lo que vamos a empezar vamos a empezar a trabajar un aguado. entonces en un vasito colocamos poquita agua y vamos a aplicar acrílico blanco y revolvemos. Tiene que quedar bien clarito la idea es trabajar el aguado. Bueno y vamos a tener a la mano un trapito lo enrollamos así de esta manera ¿cuál es la idea? que a medida que vamos trabajando vamos aplicando el aguado la pintura café no se va a correr ni tampoco la negra cuando estemos acá porque para eso colocamos el cristal gel entonces a medida que voy colocando el aguado yo lo puedo ir trabajando como por tablitas entonces cojo el trapito y le voy dando diseño a la cortina lo voy secando un poco para darle diseño así lo voy a hacer en toda la parte de arriba de donde marcamos la cortina tiene que ser por partes porque se aplican todo cuando ya vayan a hacer con el trapito el diseño el aguado seca muy rápido también entonces no les va a dejar hacer la textura entonces siempre es recomendable que lo hagan por partecitas así vamos marcando de acuerdo a la transparencia que le queramos dar listo lo hacemos hasta acá arriba para que nuestra tabla quede muy bonita en la cocina con el diseño del velo esto lo pueden hacer en cualquier superficie la técnica es muy bonita y muy sencilla de hacerla entonces aquí marcamos el diseño recuerden no hacer tramos grandes pequeños y acá nos va dando la transparencia de las tablas de abajo entonces eso es lo bonito porque se va a ver como una cortina entonces acá terminamos acá mientras hacemos este paso nuestras frutas se van secando el barniz también seca muy rápido queda como una película transparente y brillante parece que le hubiéramos aplicado una capa de laca o algo entonces acá enrollamos el trapito y hacemos dice acá listo con un pincel racket el racket puede ser el racket número 6 que es un pincel muy pequeño entonces con el mismo aguado yo puedo hacerle acá este diseñito rayitas hacia arriba y hacia los lados entonces el racket también nos va a dar diseñito ahí en la en la cortina podemos trabajar hacia cualquiera de los lados el todo es que nos quede como si fuera la cortinita así tiene que ser un pincel racket para que nos dé esa textura porque con un pincel plano chino tampoco no nos va a quedar igual entonces así hacemos hasta acá 100 baros de lados lo vamos secando un poquito no se les olvide visitarnos en youtube por hogar tv channel o ir a nuestra academia en el barrio kennedy acá en bogotá bueno acá yo ya terminé de dar mi diseño en la cortina listo bueno entonces con un pincel delineador voy a sacar acá las prolongaciones del velo humedezco el pincel en el aguado que hice y un poquito de blanco y voy a dar aquí como los aritos de donde está el pliegue de la cortina donde se ve que estuviera como dobladita y hacia arriba vamos a prolongar prolongamos esta donde termina cada cada plieguecito prolongamos hacia arriba lo hacemos con el pincel delineador no nos tiene que dar perfecto ¿por qué? porque es una cortina que está dobladita entonces no necesariamente tiene que ser el mismo el mismo corte delgadito podemos hacer una más gruesita así entonces ahí nos va dando la textura de que la cortina está como doblada tiene prensesitos acá entonces acá a ambos lados le hacemos el diseño acá y acá acá también vamos a sacar acá las aritos de donde está dobladita nuestra cortina es muy sencilla de hacer listo entonces con el mismo aguadito intensificamos un poquito para que se note más el doblez el aguadito si vemos que está muy claro entonces aplicamos un poquito más de acrílico blanco pero ahí está perfecto y continuamos hacia arriba rellenamos acá bien 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 continuamos hacia arriba y rellenamos listo bueno dejamos secar un poquito entonces yo le voy a dar una decoracioncita acá a la tablita acá puedo terminar de rellenar a este lado pues le vamos a hacer lo mismo que hicimos acá con un punzón yo voy a empezar a poner punticos por todo el borde listo como delineando como si fuera un encaje delineando por todo el bordecito delineamos toda la partecita acá de la cortina como si fuera un encaje que está ahí en la terminación lo podemos hacer con un punzón con un esfero que ya no escriba con un pincel que ya se nos haya dañado con un estilete con lo que ustedes puedan marcar así que queden bien definidos los punticos y en la parte de arriba si quiero lo puedo dejar así ahí ya se le va viendo como la transparencia o le puedo hacer un diseño también con florecitas con el mismo punzón entonces quedamos así y le hago el diseño en toda en todo el velo punticos florecitas listo bueno y acá que vamos a hacer con las cerezas entonces aplicamos colbón por el borde que nos quede bien acá en el centro esparcimos muy bien el colbón como la lámina está sellada con el barniz o con un decalizador ustedes también lo puedan hacer con decalizador entonces ella no se nos va a arrugar ni se va a poner transparente ni nada eso no se va a dañar para eso se le aplican las tres capas de decalizador o de barniz y yo lo que hago es del centro con un trapito empieza a frotar para que no me queden burbujas ni quede arrugada la lámina listo que quede bien pegada por todo lado y acá en la parte de abajo yo a la tabla le mandé a colocar un refuerzo de una tablita ¿para qué? para poderle colocar las armellas entonces acá medimos la mitad más o menos es acá donde está esto y hacemos presión pues es una tablita que no es tan dura hacemos la presión y empezamos a meter la armella le podemos poner de tres a cuatro armellitas ya de acuerdo al gusto que ustedes quieran es muy suavecita de de hacer entonces aquí yo les traje ya una totalmente terminadita mira como nos queda ya rebordeadita ya secado muy bien con sus tres armellitas esto es todo por hoy espero que les haya gustado que nos visiten en la calle 40 H Sur número 74 D57 en el barrio Kennedy en Bogotá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!